Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Nahuel Luciano y hoy les traigo un video mostrando el tomo número 1 de Claymore en edición de Panini Comics Argentina. Vamos a ver un poquito qué nos trae esta edición en cuanto a la traducción, en cuanto a la sobrecubierta, la portada, el interior del tomo, cómo está compaginado y por supuesto su separador. Así que yo ahora me voy al estudio 2, así vemos bien a fondo este tomito y después nos vemos de nuevo para despedirnos. Y bueno gente, por fin tenemos el tomo número 1 de Claymore en edición argentina, en este caso de Panini Comics, que viene con un separador de regalo. Y lo primero que me gustaría destacar ya de entrada es que el separador viene en un acabado mate, como podemos ver acá. Mientras que la sobrecubierta viene en acabado brilloso o laqueado. A mí en lo particular me gusta mucho más el acabado que tiene el separador, que es totalmente mate, que la sobrecubierta que es más laqueada. A mí en lo personal me hubiese gustado que la serie viniera toda en mate y no en acabado brilloso, pero bueno, eso es un detalle mínimo que no hace como tal a la edición. Y ahora sí, revisionando un poco el tomo, lo primero que nos encontramos es en la parte superior el nombre de Claymore y abajo de la E última de la palabra tenemos el número 1 y en la parte inferior tenemos el nombre, en este caso del autor, Norohiro Yagi, y el logo de Panini Manga. Luego en el lomo, en la parte superior, tenemos el símbolo tan característico de Claymore, la palabra Claymore, el número 1, una pequeña imagen de Claire, la protagonista, el nombre del autor y abajo también el logo de Panini Manga. Mientras que en la parte de atrás tenemos una bella imagen de Claire, también el logo de Claymore de costado, una sinopsis, por supuesto el ICBN, y también el logo de Panini Manga. Ya abriendo el tomo podemos observar en las solapas que no hay mucho más que el logo de Claymore como tal. Ahora sí, en lo que es el tomo, estamos en la portada, que tenemos el logo de Claymore en violeta y una muy bonita imagen de Claire de espaldas, completamente sin ropa, sosteniendo su espada. Lo que me gustaría destacar es que estas portadas, el material, el acabado de la portada y la contraportada, es muy bonito y es una especie de mate, como un mate satinado. Es raro de explicar, lo mismo me pasó con la parte de adentro del tomo de Vakemonogatari, y me parece muy linda la textura, se siente muy bien al tacto, no es brillosa, no hace que te transpiren las manos, no causa absolutamente nada el tenerlo. Es muy linda la sensación de tener el tomo por dentro, sacándole obviamente la sobrecubierta. El lomo interno es exactamente igual y lo que sería la contraportada es muy bonita también. Nuevamente una imagen de Claire, sosteniendo la espada y el logo de Claymore. Hablando un poquito ya del interior del tomo, quisiera destacar que me hubiese encantado poder disfrutar de estas páginas a color, que lamentablemente no vinieron así, vinieron en blanco y negro, pero esta imagen sería una cosa increíble tenerla completamente a color, sobre todo por los ojos de Claire, que son plateados en ciertos momentos y dorados en otros. Nada, hubiese sido un extra bastante grande que lamentablemente no pudo ser. Luego, en lo que respecta a la adición en sí, estamos ante un tomo que tiene las hojas bastante, bastante maleables, no es para nada un ladrillo, el tomo se puede abrir completamente y no tenés miedo de que se vaya a desarmar. De hecho, el encolado está perfecto, sí, no tiene ninguna falla. Y el tomo, como ya dije, se puede abrir tranquilamente, es un tomo bastante, bastante maleable. Que esto es algo bastante positivo, sobre todo para los puristas que no les gusta tener ladrillos. A mí, sinceramente, mientras el tomo se pueda leer, me da bastante igual, sí me da bronca cuando las páginas se salen o demás, y en esto claramente se nota que no va a suceder, se puede abrir con fuerza, se puede tener así y no se van a salir, y están muy bien pegadas y muy bien sostenidas las páginas. Si vamos a hablar ahora de lo que es la traducción, en este caso me parece que la traducción está muy acertada, sí que es una traducción argentina que tiene pocos modismos, no está llena de modismos, no está plagada de modismos que pueden llegar a sonar de más. A mí me parece que están todos perfectamente colocados, salvo por un pequeño error en la traducción, en uno de los diálogos, sí que parece que es una palabra rara, tendría que decir pillo donde dice pilla, una cosa medio extraña, pero es un único error que noté yo. Después lo demás me parece excelente la traducción, obviamente leí todo el tomo para poder decir esto, de más está decir que nunca había leído Claymore y que me encantó, por lo menos el primer tomo me fascinó, y tengo muchas ganas de seguir la serie por supuesto, pero nada, esto no es una cosa menor, pero como ya dije, insisto en que la traducción me parece muy, muy, muy buena y muy acertada, al menos en este caso en Claymore. Espero que el laburo siga así, que los próximos tomos sean exactamente iguales, y estén bien traducidos y ya sin ningún tipo de error de tipografía ni nada, aunque sabemos que eso es algo que también puede estar tranquilamente en un tomo de Ibrea o en un tomo de Omnipress. Pero en líneas generales me sorprende mucho la calidad de este tomo de Claymore, las hojas ni hablar que son blancas, quizá no son tan blancas como puede ser un manga de Ibrea, pero están muy bien, se lee muy bien el tomo, se abre muy bien. Esta vez me saco el sombrero ante la calidad de Panini, que me parece que por el precio por supuesto que lo vale, y tengo muchas ganas de seguir coleccionando Claymore, al menos yo. Si tengo que decir una cosa que quizá me parece un poco rara del manga en sí, pero que no tiene que ver con la edición de Panini, sino que tiene que ver con el manga de Claymore. Creo que quizá también tiene que ver con la forma en la que se dibujaba en la época. El arte está muy bien, pero tiene momentos en los que me parece que le pifia bastante. Por ejemplo, voy a mostrarles dos. Un momento es este, miren la cara de este aldeano, completamente deforme. Y otro momento es este, o sea, miren la frente de esta muchacha. La verdad que es terrible, frente amplio totalmente. Mientras que Claire está bastante bien hecha. A Claire siempre se la dibuja muy bien, está muy linda y tiene momentos de peleas, escenas de peleas muy claras, escenas de peleas que realmente se entiende lo que sucede. Y ni hablar que esas escenas están muy bien dibujadas. Pero tiene esas cosas con las caras, sobre todo con las frentes, que las hace muy, muy, muy anchas. Pero bueno, es un detalle dentro de lo que es el arte de Claymore. Pero la historia en general de Claymore es tan entretenida, por lo menos en este tomo, que ese detalle del arte pasa a ser algo totalmente menor. Así que como ya dije, en líneas generales a mí me encantó, me gustó mucho la edición de Claymore de Panini Manga Argentina. Y bueno gente, esto fue mostrando el tomo de Claymore. A mí realmente, salvo estos detalles que mencioné, me gusta, no me parece un tomo feo, no me parece una edición fea. Y lo que sí me gustaría que, conforme vayan avanzando los tomos, estos errores, por favor, dejen de estar presentes. Gente, como siempre, si les gustó el video me pueden dejar un like, me pueden dejar un comentario, diciéndome qué otro tomo les gustaría que traiga al canal. Yo soy Nahuel Luciano, los quiero y nos vemos en otro video. Chau.